Del 7 baldosa, esta yegua madre con gran sello racial y calidad, hija directa nada menos que del yaguarón, ese gran padre de la raza que dio campeones en todas las disciplinas, y su madre viene por gallego y ballena, que dejaron excelentes descendencias funcionales. Como verán, se vende con cría hembra de carreta fabulador, padrillo gateado, de excelente morfología, montado, muy manso como característica, con muy buena actitud funcional, y reservado campeón adulto menor en Feriagro del 2024. En su sangre, en el seductor BT Jurado, con madres muy destacadas de Julio Ballester. ¡Suscríbete al canal!